Entre lágrimas y sollozos, los dueños de un gato que fue su compañía por 18 años, lo sepultaron en el patio del hogar, luego que lo velaran durante un día. Familiares, vecinos y el alcalde de Hormigueros extendieron el sentido pésame por la pérdida de Tito, el gato burgués. Veamos. Tito, el gato burgués, murió ayer. Por lo sorpresivo de la muerte a pesar de su edad, sus dueños desearon reciprocar el amor que éste les dio. Por ello, con mucho respeto, hicieron los arreglos para un velorio. En el mismo hubo pena, llantos y gritos por la pérdida de esta apreciada mascota. Hace 18 años que estábamos con él. ¿Cuál te vio edad? ¿Cumpleaños? Cumpleaños, hicimos dos cumpleaños y ese era como un hijo para nosotros. Todo el tiempo estuvo aquí desde que tenía seis meses de nacido. Un cajito nos dio un cantazo en la carretera. Lo subimos para jiva y de ahí el que pedía otra vez cuando nosotros le decíamos que era este clavel, pues, no, Dios, que lo teníamos que tener la jiva para que no hiciera movimiento por la cadera porque podía quedar inútil. Pero gracias a Dios quedó bien. Como era un bebé, quedó bien de la piernita. Y siempre lo llevamos de clavel. Según don Mario, aunque Tito era el más consentido del hogar, ellos cuidaban de otros dos animalitos de igual forma. Primero nos comen ellos por la mañana y que nosotros. Que la señora se levantaba de un temprano a atender a los otros que estaban abajo y él siempre, como estaba jiva, él primero que comía. Desayunaba ahí con nosotros. Todo lo que compramos nosotros era para él. Ellos se pasaban comprando los regalos. A una vecina, amante de los animales, le pareció correcto lo que hicieron los dueños de la mascota. Me tomó de sorpresa, pero con tristeza. Porque, como te digo, soy animal lover, adoro los animales, no los critico, la actitud que ellos han tomado hacia él porque yo tengo y para mí son parte de mi familia. A Tito lo sepultaron en un nicho en el patio del hogar, donde pasó toda su vida. Pero este no es el único caso en Puerto Rico. En agosto del año pasado, otra familia, esta vez en Ceiba, causó sensación con el velorio y sepultura de Brownie. Un chihuahua simpático, travieso y querendón que pasó a descansar eternamente. Gracias. 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 Gracias.